Bueno, mis amores, vamos a dar el programa clase, entonces préstenme mucha atención porque la tarea trata de todo lo que hemos visto hasta el momento. Les estaba diciendo que un número mixto se conforma de un número entero y una fracción. Bien, presten atención, voy a convertir este número entero en fracción impropia. Lo que debo hacer es multiplicar el número entero por el denominador. Debo multiplicar el numerador. Por favor, cierren los micrófonos para que atiendan a la explicación. Debo multiplicar el número entero por el denominador más el numerador. 4 por 2, 8, más 1, 9. 9 sobre 2. Dejamos el mismo denominador. Otro ejemplo. 5 enteros, 3 cuartos. Recuerden que un número mixto es un número entero y una fracción propia. ¿Listo? Propia. 5 por 4, 20. Más 3, 20. Sobre 4. Estoy volviendo los números mixtos en fracciones impropias. Y ahora, ¿Cómo convierto una fracción impropia en un número mixto? Divido el numerador, mira, 25, entre el denominador. Entonces lo divido en 6 por 4, 24, 25, 1. El resultado, el cociente, va a ser el número entero. El residuo va a ser el numerador. Y el denominador dejamos el mismo. Otro ejemplo, por ejemplo, 35, perdón. 35 sobre 3. Para convertir esta fracción impropia en un número mixto, debo dividir el numerador dividido entre el denominador. Entonces ya sé que es 1, 1 por 3, 3 a 3, 0, bajo el 5. 1, 1 por 3, 3 a 5, 2. Residuo 2. Entonces, el cociente va a ser el número entero. El residuo, que es 2, va a ser el numerador. Y el denominador dejamos el mismo. ¿Claros? En la plataforma, mis amores, les dejé más el tema. ¿Listo? Entonces, mis amores, nos vemos en la próxima clase. Un besito para todos. Cuídense. Nos vemos en la otra clase. Cualquier cosa. ¡Chao, profe! Mis amores. ¡Chao, profe! Mis amores. Sí, eso les iba a decir. Eso les iba a decir. En la plataforma van a encontrar... ¡Chao, profe! Mi amor, déjame hablar. En la plataforma van a encontrar más videos sobre el tema. Les quiero mostrar. Cuídense. Cuídense. En la plataforma... Esperen. Quinto. Aquí van a encontrar más videos sobre el tema. Para que ustedes lo miren. Si tienen más dudas. Apenas yo tenga el video, lo subo. Y se los comparto. Pero es que eso siempre demora. Porque demora lo que demore el internet. Lo que se demore. Pero lo que les quiero mostrar es que en la plataforma yo les dejé más videos sobre el tema. Por si tienen alguna duda. O puedan despejar sus dudas. Hay más videos en la plataforma sobre el tema. Está la división entre fracciones. Está cómo convertir un número mixto en una fracción impropia. Y cómo convertir un número mixto en una fracción impropia. Entonces, también les dejo la tarea. La tarea está en la plataforma. El primer punto es una suma. Ya lo vimos. Resta, que también lo vimos. Multiplicación, que también la vimos. División, que lo vimos hoy. Hoy vimos también, miren, cómo convertir una fracción impropia en un número mixto. Y cómo convertir un número mixto en una fracción impropia. ¿Listo? Esta es la tarea. Está en la plataforma. Necesito que les quede muy claro el tema de los números mixtos. Porque el siguiente tema es operaciones combinadas con números mixtos. ¿Listo? Ahora sí, entonces les deseo una feliz mañana, un feliz día. Cuídense. Nos vemos. Cualquier cosa me pueden preguntar al interno. Buenas noches. Chao, mis amores. Feliz día. Dios los bendiga. Adiós. Chao. Adiós.